aprender a tejer crochet clase 12 anillo inicial para este anillo tomo la lazada entre mis dedos así voy a frotar la lazada alrededor de mis cuatro dedos y a la misma altura vuelvo a ajustar las dos con mi otro dedo voy a ajustar la lazada para lograr tensión introduzco la aguja por dentro del anillo y lo que voy a hacer ahora es mi punto de orillo tal cual si fuera mi primer cadena una vez hecho esto me tiene que quedar así voy a elevarme para hacer directamente el punto para hacer esta muestra lo que voy a realizar son varetas la cantidad de varetas necesarias para lograr un círculo ten en cuenta que hacer el anillo inicial no es fácil que necesitas la colaboración de los otros dedos para poder sostener firme la argolla y el punto practica la cantidad de veces que sea necesario lo normal sería que en el primer intento no te salga y no sepas por dónde meter la aguja por eso te sugiero ver el vídeo e intentar hacerlo en el vídeo anterior lo que hemos visto es también el anillo inicial pero realizado con cadenas hay muchas personas que a este inicio lo denominan anillo mágico es lo mismo y se los llama indistintamente anillo o argolla inicial es muy importante que aprendas este tipo de inicios porque es lo que nos va a permitir más adelante poder avanzar con las formas no olvides que lo que va a marcar la diferencia entre aprenderlo o no aprenderlo es la cantidad de veces que lo practiques y ten muy en cuenta la posición de mis otros dedos para lograr firmeza y dominar el tejido una vez que llego a la cantidad de puntos necesarios lo que voy a hacer es unir un extremo con el otro voy a tomar con firmeza lo que he tejido con mi dedo gordo y con los otros dedos voy a tomar esta lazada esta y voy a ajustar sostengo con firmeza y ajusto 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 hasta ceñirlo una vez que lo he seguido lo que voy a hacer es observar el siguiente punto y hacer el punto pasado introduzco la aguja tomo la lazada paso y paso sin tejer y listo